Yo sé bien que no merece Que la quiera tanto y tanto Si un rosario de quebrantos a mis sueños le brindó Si mil veces ha probado que no tiene sentimientos Si ha jugado con mi vida, con mis sueños, con mi amor Sin embargo todavía amor de asorró del día Si me olvido del castigo, del martirio, de la del Y aferrado, empecinado le pregunto todavía Tengo dos y vacilado, de duda mía me querés Mentira, es su vida una mentira Mentira, ya mi vida le brindó Sin embargo, a pesar de todo eso Por el fuego de sus besos, todo olvido, todo dolor No importa que me mienta despiadada La quiero más allá del corazón Por un beso de su boca yo, yo no sé lo que daría Por tenerla entre mis brazos y escuchar su corazón Entre el cielo y el infierno, el infierno le quería Si me espera en el infierno la locura No importa que me mienta despiadada Yo la quiero más allá del corazón No importa que me mienta despiadada No importa que me mienta despiadada Gracias.